Yo voy a conquistar el mundo, lo lograré, yo sé que así lo haré Regresaré al pasar los años, y alto o más alto sí, muy alto llegaré El mundo es de los mejores, no hay que olvidar, no hay que olvidar Regresaré como nunca lo imaginé, y alto o más alto sí, muy alto llegaré ¡Uh! Yo voy a conquistar el mundo, lo lograré, yo sé que así lo haré Regresaré al pasar los años, y alto o más alto sí, muy alto llegaré El mundo es de los mejores, no hay que olvidar, no hay que olvidar Regresaré como nunca lo imaginé, y alto o más alto sí, muy alto llegaré El mundo es de los mejores, no hay que olvidar, no hay que olvidar Regresaré como nunca lo imaginé, y alto o más alto sí, muy alto llegaré Yeah! Regresaré como nunca lo imaginé, y alto o más alto no hay que olvidar, 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 no hay que olvidar Regresaré la visita Regresaré como nunca lo haré, no hay que olvidar, 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 Title grande